Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte Oh, no sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentiras y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió Ya no quiero, intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero, intento, falsa tu vida de mentiras Tú no sabías valorarme, no te quiero ver Porque el amor que yo tenía se queda en ayer Seguiré soltera hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos de rumba Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte, no sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentiras y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero, intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero, intento, falsa tu vida de mentiras Tú no sabías valorarme, no te quiero ver Porque el amor que yo tenía se queda en ayer Seguiré soltera hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos de rumba Nadia, la cachurra, la otra, la original